Un sujeto que presuntamente reactó a una niña de 10 años y luego abusó sexualmente de ella fue capturado por la comunidad y entregado a la policía en Aguachica, Cesar. Manuel Leonardo Carvajal, comandante de policía de Aguachica, indicó Se logra generar la captura de un sujeto el cual momentos antes había hecho agresión o abuso sexual a una menor de 10 años. Habitantes de la zona lamentaron lo ocurrido y pidieron la máxima condena contra este sujeto que al parecer bajo efectos de alucinógenos atacó a la menor. Dennis Paula Álvarez, habitante de la zona, añadió que realmente la infancia es lo más bonito que tienen los niños. Ponen unas leyes fuertes para ese tipo de personas que las violan, que los agreden. El aberrante caso ocurrió en una finca de Vadillo donde el sujeto estuvo a punto de ser linchado por la comunidad.